... Un saludo, bienvenidos. Comenzamos nuestro repaso informativo de fin de semana con los buenos datos reflejados en el sector turístico tras el puente festivo del primero de mayo. Se lo contamos. Un saludo, bienvenidos. Un puente festivo en el que se han superado las buenas expectativas que se tenían inicialmente. De esta forma, un año más teniendo a Jerez como epicentro del máximo interés, la avalancha de turistas se ha extendido por toda la provincia. Más allá del municipio jerezano, han sido varias las localidades que en estos días colgaron el cartel de completo en sus alojamientos, con enormes dificultades además para encontrar un hueco en restaurantes y bares. Según los datos oficiales aportados por ORECA, el viernes y sábado se alcanzó el 94% de ocupación hotelera, lo que supone ocho puntos más respecto al pasado Gran Premio de Jerez de 2022. A ellos se le suman además las buenas cifras de todo el puente para completar un 84% de media durante todo este largo fin de semana festivo con un balance que se considera histórico. Han sido unos datos fenomenales, históricos. Yo creo que el Mundial este año ha batido todos los récords de afluencia de público dentro del circuito, de afluencia de motos, de afluencia de ocupación, porque la ocupación desde la Sierra San Lucas hasta Conil prácticamente ha estado en un lleno técnico casi del 100%. El buen tiempo ha estado presente, lo cual es fundamental e importantísimo, y ha supuesto el hecho de que vengan motos de cualquier punto de España y Portugal. No había viento, no había humedad, no ha llovido, fantástico. Y la hostelería se ha aprovechado de todo esto. Hemos tenido una muy alta ocupación, terrazas, locales, y por lo tanto satisfacción. Por último, como dato revelador, destaca que solo lo referente a asistencia al evento deportivo, el circuito Ángel Nieto registró más de 163.000 espectadores durante el desarrollo del Gran Premio de Motociclismo. Y el martes les ofrecíamos también el reflejo de la conmemoración del primero de mayo en materia de reivindicaciones laborales, con dos manifestaciones en paralelo, como ya viene siendo habitual en los últimos años en la capital gaditana. Subida de salarios, bajada de precios y reparto de beneficios. Han sido las principales reclamaciones de los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras en la celebración del primero de mayo en la capital. Cientos de personas se han dado cita en el número 6 de la avenida de Andalucía para secundar esta movilización, una de las dos autorizadas por la subdelegación del Gobierno para este día que ha finalizado en la plaza de la Catedral. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Inmaculada Ortega y Antonio Pavón, respectivamente, daban la bienvenida desde el edificio de los sindicatos a los asistentes. Pasadas las 12 de la mañana, donde han leído un manifiesto conjunto en el que han puesto de relieve las conquistas sociolaborales conseguidas a través del diálogo social, también han dado un toque de atención a la patronal. Sobre todo a la patronal estatal, a la COE, de que tiene que sentarse con los sindicatos mayoritarios porque hay que llegar a ese acuerdo de negociar las condiciones económicas que van ahí en el quinto acuerdo de negociación colectiva. Porque si no, estamos condenados, estamos forzados a ir a una conflictividad generalizada y empresa por empresa. Nosotros no queremos eso. La principal reivindicación que tenemos para esta provincia es exigirle, pedirle a los gobiernos que vengan inversiones productivas que sirvan para revertir la actual situación que vive esta provincia. Paralelamente, desde Sanseveriano partía la otra manifestación, la convocada por la confluencia sindical y que aglutina a CGT, Autonomía Obrera, la Coordinadora de los Trabajadores del Metal, SAT y USTEA, además de algunos colectivos sociales y que recorrió los barrios obreros de Cádiz. Como clase obrera entendemos que tenemos que estar unidos frente a los retos que nos lanza la patronal. La patronal es un bloque monolítico que es muy difícil vencer si estamos divididos. Tenemos que plantarle a la patronal la fuerza de la clase de trabajo muy unida, consciente e independiente, pero una unidad de acción combativa. No vamos a unirnos con la patronal ni vamos a unirnos con otros sectores que lo que propugnan es el pacto social. Eso no, porque el pacto social nos ha llevado a donde estamos ahora. Ambas movilizaciones contaron con la presencia de representantes de partidos políticos de las fuerzas de izquierda. Les hablamos ahora de innovación enfocada a la industria naval. La Universidad de Cádiz se presentaba centro avanzado de transferencia entre la institución académica y Navantia. Universidad de Cádiz y Navantia refuerzan su alianza estratégica a través de la cátedra José Patiño Rosales. Ambas instituciones han impulsado la nueva unidad conjunta de innovación digital en sistemas navales. Un espacio avanzado de colaboración y transferencia creado en el marco de Innovazul y que tendrá en este centro del Olivillo su centro de operaciones. De esta forma, Navantia suma un nuevo centro en la Bahía de Cádiz, en este caso para la innovación de la mano de la Universidad de Cádiz. Es un placer, tanto para Navantia como para la Universidad, anunciar este acuerdo de colaboración. Un acuerdo que va a sentar las bases para el desarrollo de muchos proyectos de innovación y de nuevas tecnologías utilizando estas magníficas instalaciones en lo que esperamos que sea una colaboración de mucho tiempo y muy fructífera. Estamos muy satisfechos porque se marca una organización, una nueva estructura, una unidad de innovación conjuntamente con Navantia Sistemas que va a tener su sede en este edificio, el edificio de transferencia empresarial. Esa unidad, ese acuerdo se firma hoy y vamos a trabajar conjuntamente en algo que es el futuro para todos. Sabéis que ha adquirido gran importancia la ciberseguridad, la industria digital y todo lo que tiene que ver con la digitalización. Esta unidad de innovación entre Navantia Sistemas y la Universidad de Cádiz lo que pretende es incentivar e incrementar las relaciones existentes entre estas dos entidades y sacar, sobre todo, muchos proyectos, sobre todo, trasladar la investigación que se desarrolla en la Universidad de Cádiz, crear acciones de transferencia a través de proyectos, contratos, donde profesores de la universidad puedan participar y puedan poner su grano de arena e incluso hasta estudiantes con sus trabajos fin de grado, tesis doctorales que puedan aportar, sobre todo en las temáticas en las que está orientada esta unidad, como es la ciberseguridad, el club computing, el deep learning y distintas tecnologías que emplean Navantia Sistemas en el desarrollo de su actividad. Les ofrecemos información sobre ayudas para el impulso del comercio que ofrece el Ayuntamiento de Cádiz a través de dos iniciativas. El Instituto de Fomento, Empleo y Formación aprueba la resolución de dos líneas de subvención para fomentar la actividad económica y reactivar el comercio de proximidad en Cádiz. Son los programas Barajas Arriba y Comercio Vivo dotados con 480.000 euros que tras analizar las solicitudes presentadas ha propuesto conceder 92 ayudas por importe superior a 377.000 euros. En el plan Barajas Arriba dotado con 200.000 euros se establecen subvenciones para asumir hasta el 50% de la renta del local comercial durante los 12 meses iniciales de la actividad comercial con importe máximo de 6.250 euros. En este caso no se ha completado el total del presupuesto que se utilizará para una futura convocatoria según ha explicado el concejal de fomento en el programa Ángulo Abierto de Onda Cádiz. Ha sido 22 ayudas, ha sido un número razonable porque eso indica que hay 22 comercios que han levantado su baraja para iniciar la actividad con lo cual bien, en eso nos damos la enhorabuena lo que sí vemos que no llegan hasta el máximo de la ayuda no llegan hasta los 6, era el 50% del alquiler por tanto 12.000 euros, 1.000 euros al mes entendíamos que era un alquiler razonable y hay muchos que nos han, de hecho solo dos han pedido el máximo, la mayoría han pedido menos que el máximo que podían pedir han pedido menos de 6.000 euros con lo cual el alquiler no son tan altos. En el plan Comercio Vivo se han resuelto de forma favorable 70 de las 214 subvenciones presentadas su objetivo es promover el mantenimiento de la actividad comercial con ayudas a fondo perdido de hasta 4.000 euros. Los 180.000 euros los que hemos tenido una cantidad importante por un ayuntamiento como la ciudad y hemos dado 70, hemos conseguido 70 ayudas ha habido, tenemos reservas incluso o sea, ha habido más solicitudes que presupuesto hay, era lógico, era previsible pero ha habido 70 ayudas de 4.000 euros cada una para esos comercios que tenemos en la ciudad el objeto de la ayuda son los gastos lógicos de un comercio, de gastos de suministro, de alquiler Por otra parte el IFEF mantiene abiertos dos programas de ayudas de forma simultánea el de ayudas reembolsables a la creación y consolidación empresarial dotado con 130.000 euros y el programa de empleabilidad con un presupuesto de un millón de euros para incentivar contrataciones el plazo de solicitudes en ambas líneas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo En este punto nos quedamos en la capilla castrense que acogía acto religioso y militar tras su reapertura Más de un lustro desde que sus puertas se cerrasen sin saber cuándo iban a abrirse de nuevo y más de una década sufriendo diferentes problemas en un templo que se erigió canónicamente en 1653 Pero como el ave fénix la iglesia del santo ángel ha resurgido de sus cenizas que aquí fueron escombros y en el siglo XXI inicia una nueva vida Un nuevo tiempo que se inició en agosto del pasado año con la reapertura del templo pero que hasta este sábado no ha sido oficialmente dedicada y para esta ceremonia vino hasta Cádiz el arzobispo castrense Monseñor Juan Antonio Aznárez Una ceremonia que siguió a la perfección lo dictado en los libros La unción de altar Los cantos interpretados por el conjunto Virelay y la comunidad parroquial de Gala Mujeres de mantillas y hombres de chaqueta o luciendo sus galones en su traje militar Y con la presencia del obispo de Cádiz Don Rafael Zornoza Una ceremonia que no contó con la bendición del templo que ya desde el pasado año estaba reabierto al culto pero que sí fueron bendecidos Los altares de la cofría de expiración que fue inaugurado en marzo o el dedicado a la Virgen de los Desamparados que ya cuenta con su camarí Y bajo el altar de la parroquia castrense ya descansa para siempre San Pedro Poveda un sacerdote fusilado en el inicio de la guerra civil y que adquirió la condición de mártir Una reapertura que tiene como principal valedor al padre César Sarmiento párroco del Santo Ángel que desde el año 2010 venía luchando en la restauración del templo y aunque casi le cuesta la salud su objetivo se ha cumplido y con creces El miércoles registrábamos la protesta convocada por el sindicato Césiva a las puertas del hospital Puerta del Mar de Cádiz exigieron la contratación de profesionales La central sindical independiente y de funcionarios en el Puerta del Mar ha vuelto a convocar este miércoles a los profesionales sanitarios a una jornada de paro de 10 minutos a modo de protesta por la política de contratación de personal del SAS que el sindicato califica de nefasta No más zuecos vacíos es su denuncia Zuecos que hoy lo han estado en modo simbólico en las escaleras de entrada al centro hospitalario bajas por enfermedad maternidad y paternidad reducciones de jornada conciliación vacaciones denuncian desde CESIV que no se cubren teniendo lo que asumir la plantilla existente lo que repercute negativamente en la salud de estos y estas profesionales Tenemos casi un 10% de plantilla de baja es un porcentaje muy alto y el problema no es ese el problema es que no se cubre al no cubrirse es el resto de profesionales quien asume esa tarea si en el hospital se sigue funcionando y se sigue trabajando como si no pasara nada es gracias a la capacidad de los profesionales de asumir una responsabilidad más allá de su trabajo de su jornada laboral una implicación humana extraordinaria por parte de los profesionales Aseguran desde el sindicato que el servicio andaluz de salud no les mantiene al tanto de los planes de contratación una estrategia dicen de no aclarar definitivamente cuál es la situación del centro en materia de personal Las jornadas de protesta continúan mañana jueves a las 8 y cuarto de la mañana en el hospital San Carlos centro perteneciente al complejo hospitalario del Puerta del Mar una reivindicación para dar visibilidad a sus profesionales y la posibilidad de manifestar públicamente al SAS sus quejas y en la jornada del miércoles les ofrecimos además el balance realizado por reporteros sin fronteras con motivo del día mundial de la libertad de prensa La labor periodística puesta a examen como cada año la asociación reporteros sin fronteras realiza su baremo para conocer la libertad de prensa en el mundo Hoy tenemos que repetir aquí el porqué España retrocede cuatro puestos del 32 al 36 en esta clasificación mundial y es como consecuencia de la precariedad en la que viven los periodistas la falta de medios con la que trabajan y bueno un entorno económico nada nada favorable y que vemos como empeora sistemáticamente año a año y por eso digamos tenemos que hacer mucho hincapié en esta situación en España Un panorama al que no ayuda la politización de los medios de comunicación y la consecuente precarización de la profesión periodística Aquí no hay diferenciación entre estados totalitarios y estados democráticos y tiene que ver con la polarización en el caso de las sociedades democráticas y en el caso de España de manera muy acusada la politización de los medios los medios hasta cierto punto hay que hacer una autocrítica muy severa son incapaces cada vez más de diferenciar información de opinión incluso nos meten de matute el entretenimiento como si fuera información esto obviamente no sólo deteriora la calidad de la información del periodismo sino que merma el prestigio de los periodismos y consecuentemente esto significa que ese menor aprecio o ese desprecio o esa pérdida de prestigio de la profesión periodística va en detrimento de la calidad de su trabajo puesto que se nos va a considerar menos vamos a ser blanco de las críticas muchas de ellas infundadas e injustas desde el colegio de periodistas de andalucía en cádiz se reivindica la simbología del entorno elegido para la presentación de este informe estamos en el teatro de las cortes en este lugar hace 213 años se proclamaba la primera normativa a nivel español que reivindicaba la libertad de prensa como una forma fundamental para que la ciudadanía pudiera expresar sus opiniones ejercer su libertad al fin y al cabo y también participar en los asuntos de interés para el Estado reporteros sin fronteras ha elegido San Fernando y la Bahía de Cádiz para apoyar la campaña que está llevando a cabo el colegio de periodistas para que la localidad isleña sea capital de la libertad de prensa y además sea la primera ciudad española en albergar en el futuro el Congreso Mundial de la Libertad de Prensa de la Unesco a las puertas de la finalización del mandato el presidente de la Diputación Provincial Juan Carlos Ruiz Boix nos hacía balance de gestión la Diputación Provincial llegará al final del mandato con la tarea hecha aportando 1200 millones de euros una media de 300 anuales en inversiones para los municipios de la provincia en políticas activas y planes de empleo y políticas sociales según ha destacado su presidente Juan Carlos Ruiz Boix el máximo responsable del gobierno provincial ha calificado la gestión de los últimos cuatro años como eficaz y dirigida a cubrir las necesidades de todas las localidades en función de su población y no por su color político dedicada a la recuperación económica y sobre todo a que la crisis de la pandemia del COVID no generase desempleo de políticas activas de empleo de fortalecer las políticas sociales y de planes de inversión con pluralidad para todas las entidades para los 45 municipios para las 10 entidades locales autónomas distinta ha sido la valoración de Juan Carlos Ruiz Boix sobre las actuaciones de la Junta de Andalucía para los gaditanos ha criticado la falta de impulso del Ejecutivo Autonómico en tres proyectos empezando por el nuevo hospital para el que aún no se ha firmado el convenio del suelo con la zona franca la segunda tarea pendiente de la Junta con la Capital Gaditana que ha afeado el presidente de la Diputación es la Ciudad de la Justicia a falta del proyecto sin presentar después de que el Ayuntamiento le diera más edificabilidad en tercer lugar Ruiz Boix ha criticado las trabas de la Junta de Andalucía para la firma del convenio que debe dar paso a la rehabilitación de Valcárcel que hay en el presupuesto de la Junta de Andalucía 2023 una cuantía de dos millones de euros destinados a Valcárcel y he señalado hace ya más de un mes que esos dos millones de euros están pintados en el presupuesto y que no se van a ejecutar que no se van a ejecutar por la torpeza o la intencionalidad del Partido Popular de no invertir en la ciudad de Cádiz El presidente de la Diputación ha anunciado que tanto Diputación como el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad ya han dado el visto bueno a la tercera revisión del texto del convenio adecuándolo a las exigencias de todas las administraciones para hacer realidad la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel El equipo técnico de la Diputación Provincial de Cádiz ha dado el visto bueno a la nueva propuesta a la nueva propuesta en la tercera a la nueva propuesta de redacción del convenio entre la Universidad de Cádiz Ayuntamiento de Cádiz Diputación Provincial estas tres entidades están de acuerdo y han manifestado sus ganas de firmar la actual redacción sin ningún tipo de objeción y sigue poniendo obstáculos a la firma del convenio nuevamente la Junta de Andalucía Hablamos de cine y promoción de la igualdad a través de una iniciativa que ha puesto en marcha la Diputación dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años Con la idea de promocionar entre los más jóvenes los valores de igualdad el Sindicato Comisiones Obreras ha presentado este martes el primer certamen de cortos Pan y Rosas El objetivo no es otro que los menores de 30 años presenten en sus trabajos un vídeo de entre uno y tres minutos donde pretendan mostrar una sociedad más justa equilibrada y libre de violencia de género ¿El objetivo cuál es? Pues el objetivo es un objetivo que queremos promocionar dentro de la población más joven de nuestra provincia pues valores de igualdad donde sean capaces de reflejar en un vídeo muy cortito entre uno y tres minutos valores que den lugar a las oportunidades que den de ser iguales entre hombres entre hombres y mujeres y es una forma como muy didáctica de que hay que pensar hay que razonar hay que situarse en qué significa la igualdad por qué luchamos las mujeres por conseguir esa igualdad cuáles son los problemas que existen hoy en esta sociedad que persisten o incluso no solo persisten sino que parece que se están reactivando en la población más joven así hasta el próximo 19 de mayo se pueden presentar los vídeos realizados de manera individual por grupos o por centros educativos y optar en las dos categorías que existen a uno de los premios de hasta 650 euros en material informático o también en efectivo deben ser vídeos originales que promocionen los valores de la igualdad destacando la idea de que tanto mujeres como hombres tienen que tener acceso a las mismas oportunidades y recursos concienciando de la necesidad de la corresponsabilidad laboral y social esta iniciativa está marcada en el proyecto tipo activa de la institución provincial les invitamos a visitar la exposición solsticio que aúna el arte de la pintura la danza y la fotografía se encuentra instalada en la fachada del mercado central de Cádiz y va a permanecer allí hasta el próximo 30 de mayo la fotografía de Alba Muriel y la pintura de José Alberto López se fusionan con la danza en la muestra solsticio una colección de las obras realizadas por estos dos creadores gaditanos se exponen al público en la fachada del mercado central de Cádiz un trabajo elaborado durante una residencia artística con los bailarines de la compañía nacional de danza que ahora ve la luz por primera vez en esta galería al aire libre que ofrece el ayuntamiento de la ciudad a gaditanos y visitantes los autores recomiendan recorrerla de izquierda a derecha porque las piezas representan los ciclos de la vida a través de las estaciones del año comenzando por la primavera esta muestra pues aún a varias disciplinas tenemos fotografía tenemos pintura y tenemos de trasfondo la danza como disciplina y me gusta porque en Cádiz vivimos todas esas artes de manera que conviven entre ellas trabajo con la compañía nacional de danza en Madrid y la verdad es que teniendo una cantera de bailarines que aparte de ser compañeros de trabajo son amigos también tan maravillosos como los que podéis ver en las fotografías y teniendo un amigo pintor que pinta tan bonito como José Alberto era una pena no aprovecharlo y no hacer algo con ello entonces bueno nos pusimos de acuerdo hicimos una residencia de creación en la CND el año pasado y durante una semana estuvimos con estos once bailarines trabajando son telas exclusivamente pintadas para el proyecto que además cuando nos dieron la residencia artística teníamos muy poco espacio de tiempo y tuve que pintarlas en muy poco estas obras de arte van a adornar la fachada de la plaza de Abastos de Cádiz para que puedan contemplarlas hasta el próximo 30 de mayo el jueves fue protagonista el museo del carnaval que abría sus puertas por fin en el antiguo palacio de los marqueses de recaño lo recorrimos al completo una reproducción del jarrón árabe de Antonio Acame una de sus esculturas de carnaval más singulares de principios del siglo XX que apenas mide cuatro metros frente a los 14 que medía el original da la bienvenida a los primeros visitantes a este centro de interpretación del carnaval que abre inicialmente en horario ininterrumpido hasta las 7 de la tarde y previa concertación de visitas a través del correo electrónico unas primeras visitas en las que se ve la sonrisa la admiración y la curiosidad por cada uno de los paneles que tienen en una primera exposición permanente y otra temporal que se irán completando con contenido que se añadirá en los próximos meses y también con una audio guía que lleva el visitante para poder completar cada una de las informaciones que contiene este centro de interpretación de carnaval que en breve a finales de este mes sacará a licitación su tienda y también su cafetería un permanente está preparada para colmar la sed de conocimiento del visitante de fuera que no tenga mucha familiaridad ni mucho conocimiento ni mucha vinculación con el carnaval de Cádiz hasta los más artibles como decimos nosotros hasta los más expertos que si necesiten un conocimiento mucho más profundo mucho más preciso del carnaval de Cádiz adaptado por categoría ordenado por categoría una visita interactiva en la que a través de estos dispositivos con la narración de Ana López Segovia se puede profundizar sobre los contenidos de la exposición permanente paneles sobre la historia del carnaval del tipo de autores tan señeros como Paco Alba o el tío de la tiza y material donado por coleccionistas como Javier Osuna o carnavaleros como familiares de Villegas los Santander o los Brihuega partituras originales o una de las armas chirigoteras de la familia Peperoni son solo algunos de los tesoros que contienen estas salas cuadros y carteles originales del carnaval las coplas que salen al encuentro de los visitantes en un centro de interpretación aún incompleto porque hay salas vacías destinadas a la investigación y documentación que se llenarán en próximas fechas o la cafetería y la tienda que saldrán a licitación antes de verano el museo tiene un pilar expositivo pero también tiene un pilar investigador son cada vez más tesis doctorales y más investigaciones las que se hacen sobre el carnaval de cádiz y queremos que la casa del carnaval acoja a todos esos investigadores y investigadoras que se acercan al carnaval de cádiz que les da bueno pues de profundizar o aportar su granito de nena el horario el horario de visitas previa reserva es de 11 a 19 horas de lunes a sábado y los domingos hasta las 2 de la tarde los registros del paro del pasado mes de abril nos dejaban un descenso en el número de desempleados en la provincia de cádiz de más de 4.500 personas con especial protagonismo para el sector servicios el paro descendió en cádiz en 4.540 personas durante el pasado mes de abril una cifra que supone una bajada del 3,25% menos respecto al mes anterior para cerrar el balance global de parados en la provincia en algo más de 135.000 personas en términos interanuales estos datos representan una reducción de casi 12.000 desempleados y del 8,4% de variación relativa como cabía esperar las principales actividades que han provocado este descenso han sido el sector servicios muy destacado con casi 3.100 parados menos seguido del colectivo sin empleo anterior que se redujo en 636 personas además de la disminución en casi 300 y 275 parados en industria y construcción respectivamente en cuanto a sexos el paro en cádiz sigue teniendo un marcado predominio femenino con el 62,4% y casi 84.500 paradas frente a los casi 51.000 y el 37,6% en el caso masculino los datos del paro relativos a abril colocan además Andalucía como la primera comunidad autónoma muy destacada en descenso nacional con 20.551 parados menos una cifra que trasladada a nivel provincial sitúan a Cádiz como la segunda andaluza en cuanto a descenso porcentual del paro solo superada por la reducción de casi 5.100 desempleados de Sevilla y por delante de los 4.250 de Málaga por último a nivel nacional el paro descendió en 73.890 personas en relación al mes anterior una bajada del 2,58% respecto al mes de marzo para situar el total de parados en España en 2.788.370 personas El pasado jueves vivimos silencio y condena ante el último asesinato machista cometido en Jerez a las puertas de la subdelegación del gobierno hubo acto simbólico y de repulsa concentración este jueves a las puertas de la delegación del gobierno en Cádiz para guardar un minuto de silencio para condenar la última muerte por violencia de género en Jerez de la frontera desde el gobierno de Andalucía se condena el asesinato de la víctima de 39 años de edad en Lomopardo es la sexta mujer que pierde la vida en Andalucía en lo que va de 2023 a manos de su pareja o expareja la tercera en la provincia de Cádiz pues condenamos de manera enérgica este último asesinato por violencia machista que ha ocurrido en la provincia de Cádiz por desgracia ya son tres los asesinatos que han ocurrido en nuestra provincia en el puerto en la línea y ahora en Jerez seis a nivel de Andalucía desde que comenzó el año y creemos que es una cifra bueno aunque solo fuera una es una cifra demasiado para no condenarlo enérgicamente Colombo ha pedido todos los esfuerzos desde las instituciones administraciones y el conjunto de la sociedad en general para evitar más muertes por último ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que denuncie en cualquier caso de violencia de género del que tengan constancia además ha recordado que el teléfono 016 de atención a víctimas es gratuito y no deja huella en la factura y en la crónica laboral fueron protagonistas los funcionarios de justicia los funcionarios de justicia retoman las movilizaciones convocados por CESIF ESTAJ UGT y comisiones obreras a una nueva jornada de huelga general este jueves han vuelto a realizar paros y a trasladar sus reivindicaciones a las calles así a las 11 de la mañana desde la avenida a la altura de los juzgados de San José unos 300 funcionarios de justicia han partido en manifestación hasta la subdelegación del gobierno una movilización en la que han vuelto a reclamar entre otras medidas una subida salarial acorde a sus funciones queremos que nos reconozca nuestro trabajo nosotros llevamos años años haciendo trabajo por delegación delegación del secretario de los ladros de la administración de justicia delegación incluso de los jueces entonces queremos que se nos reconozca que digamos venga Obama da la potestad de hacer apuasta algo pero que se nos reconozca los sindicatos convocantes siguen exigiendo que se atiendan sus demandas como se ha hecho con el colectivo del cuerpo de letrados y acusan al gobierno de cerrazón y falta de diálogo nos han obligado a venir a la huelga ya está de hecho no lo entendemos porque se han sentado con los letrados con los ladros con los ladros de la administración de justicia se están negociando con los jueces y con los fiscales están los del turno de oficio también por en medio y nosotros que somos los que trabajamos en justicia no nos dan en cabida en esa negociación no quieren hablar con nosotros después de la jornada de hoy y si antes no se producen avances los sindicatos tienen programado un calendario de paros y movilizaciones para los próximos días 9, 10 y 11 y 16, 17 y 18 de este mismo mes y en materia de medio ambiente les ofrecimos las denuncias de las organizaciones ecologistas contra el trazado del eurovelo sobre las dunas de cortadura lo vemos los peores augurios de organizaciones como agadén ecologistas en acción la asamblea ciclista de la bahía de cádiz o la plataforma amigos del árbol se han cumplido las máquinas han comenzado a trabajar en el tramo del eurovelo que une cádiz y san fernando como se puede ver con la instalación de una torta de cemento se trata de una red de 17 rutas ciclistas de largo recorrido que conectan todo el continente europeo ecologistas ya cursó denuncia ante la fiscalía de medio ambiente de cádiz sobre las obras del tramo 1 del carril cicloturista eurovelo 8 que construye la consejería de agricultura ganadería pesca y desarrollo sostenible de la junta sobre las dunas de la playa de cortadura argumentando que dañan seriamente hábitats de interés comunitario y especies animales y vegetales que habitan en ellas algunas en peligro de extinción además constituirían delito al no cumplir con la legalidad ambiental vigente así lo entienden desde agadén ecologistas en acción estos trabajos se están ejecutando desde el ventorrillo del chato hasta san fernando y atravesarán el parque natural de la bahía de cádiz los ecologistas alertan de que las obras están afectando severamente espacios naturales bajo varias figuras de protección ambiental comunitaria nacional y andaluza y de que no cuentan con las preceptivas evaluaciones ambientales de manera que entienden que se trata de afecciones de relevancia delictiva sin título habilitante por lo que piden la paralización de las obras de forma inmediata esto es una barbaridad todo el mundo se echó las manos a la cabeza porque es que nadie comprende que es un empecinamiento de la Junta que por fuerza quiere hacerla aquí y le da igual que haya especies que estén por aquí que haya apoyos que haya apuestas y bueno eso no puede ser entonces nosotros hemos recurrido otra vez a la fiscalía porque es que está también en fiscalía que lo denunciamos entonces todo lo que hemos hecho parece que no les importa entonces bueno qué conservación están haciendo de una especie y de un sistema que es sensible no entendemos nada estamos aquí un grupo de personas reivindicando que estamos en contra de esto que están haciendo que es una barbaridad pedimos que paralicen las obras ya el próximo 29 de julio es la fecha establecida para la finalización de los trabajos de exhumación que se realizan en el antiguo cementerio de San José de Cádiz la plataforma de memoria histórica organizará un homenaje a las víctimas de la represión franquista ya ascienden a 101 los cuerpos hallados en el cementerio de San José en los trabajos de exhumación que realiza el ayuntamiento de Cádiz desde el año 2016 la última persona encontrada sin vida y con signos de violencia por el equipo de expertos ha sido esta semana según confirman fuentes del ayuntamiento de Cádiz tras la noticia dada a este medio por la plataforma por la memoria histórica nos ha dado un número de otra persona que ha aparecido con una bala en la cabeza y son 101 personas las que tenemos ahora mismo que ya localizada y sumada de las personas asesinadas los trabajos de exhumación afrontan su última fase y hay fecha para su finalización será el 29 de julio desde la plataforma por la memoria histórica reconocen la labor llevada a cabo por el actual equipo de gobierno subrayan que la búsqueda de los restos cumple con una deuda pendiente que había en Cádiz con las familias de las personas asesinadas durante la dictadura se ha conseguido cumplir con una deuda importante ya no con las personas que asesinaron y están en estar allí que también sino con las familias también que han llorado en silencio y escondidas tantísimos años en no saber dónde estaban los restos al menos algunos hemos conseguido algunos con nombre y apellido y los que no pues han quedado con la satisfacción de que se ha hecho lo posible o lo imposible para conseguir esos restos de sus familiares con motivo del cierre del cementerio desde la plataforma trabajan ya en un acto de homenaje donde participen de forma activa los familiares con fotografías de sus seres queridos para que nunca más caigan en el olvido hacer un acto con los familiares en el cementerio aparte del mural de mural pues lleva también las fotos de todas las que tengamos de las víctimas por eso hemos hecho también un llamamiento a la familia y ponerla allí hacer un acto simbólico echar flores en las fosas y bueno y de alguna forma después tener una reunión con ellos y tener una charla los familiares con la plataforma destacar que los trabajos de exhumación de esta última fase en el campo santo de la capital gaditana arrancaron en el mes de febrero durante los mismos se han hallado cerca de 50 cadáveres y atención ahora las nuevas instalaciones para el juego infantil de canalejas incluyen elementos adaptados para su utilización por niños y niñas con diversidad funcional el centro histórico cuenta con un nuevo parque infantil en la zona de canalejas se trata de una zona de juegos que adapta sus elementos para pequeños con diversidad funcional entre los atractivos que ofrece la nueva zona con temática marina está un barco con juegos didácticos tales como un reloj braille un tablero con alfabeto de lenguaje de signos un timón accesible y un columpio con asiento plano para facilitar la accesibilidad desde el ayuntamiento destacan el valor inclusivo de este nuevo parque como componente educativo los niños y todas las niñas tienen derecho a tener un parque que puedan utilizar a tener juegos que puedan utilizar independientemente de sus características personales y como sea y efectivamente este parque es una apuesta por esa inclusión un nuevo parque que llega como respuesta a la demanda de los usuarios de ofrecer en esa zona ocio infantil destinada a menores hasta los seis años de ahí el refuerzo en las garantías de seguridad pues con los más pequeñitos la seguridad tiene que extremarse evidentemente es necesaria siempre en todos los casos pero en esta era pues mucho más importante evidentemente porque hablamos de niños y de niñas que son muy pequeñitos pero que también disfrutan de nuestra calle sobre todo en una ciudad como Cadila que tenemos un clima un clima tan bueno la nueva zona de ocio entra dentro de los proyectos incluidos en los fondos DIPO invierte por valor de cerca de 70.000 euros el ayuntamiento se sumaba este viernes a la denuncia de los ecologistas contra el trazado del eurovelo por las dunas de cortadura el alcalde visitaba la zona de la playa donde se realizan las obras el equipo de gobierno municipal se suma a las denuncias de colectivos ecologistas contra las obras del eurovelo que en su recorrido de San Fernando a Cádiz discurre por suelos del parque natural Bahía de Cádiz en la playa de cortadura el alcalde ha comparecido ante los medios de comunicación junto a representantes de Agade para apoyar sus demandas de cese de las obras según ha explicado José María González en varias ocasiones han trasladado a la Junta de Andalucía la propuesta de trazado alternativo por el carril bici que discurre por el saco interior de la bahía en paralelo a la vía férrea sin que hayan atendido sus demandas nosotros que saludábamos en principio y fuimos colaboradores en principio de este proyecto no nos podíamos imaginar de hecho porque llevamos ya desde 2017 sugiriéndole a la Junta de Andalucía que utilizase otro emplazamiento para el establecimiento del carril como puede ser el que tenemos aquí enfrente sin necesidad sin necesidad de tocar no de rozar ya sino de tocar el entorno dunar y comprobamos con tristeza que la Junta de Andalucía hace oídos sordos a las reiteradas como digo recomendaciones del Ayuntamiento de Cádiz desde Agadén han lamentado los daños de estas obras sobre el medio ambiente no solo en cortaduras sino también en los tramos de Urobelo en el Parque de la Breña o en su recorrido por el río Arillo reclaman a la Junta que paralicen los trabajos para no perjudicar a la flora y fauna del entorno del sistema dunar pedimos la paralización inmediata de las obras y el cese de las afecciones a los hábitos comunitarios y a las especies protegidas hasta que nos demuestren las evaluaciones ambientales exigidas tanto por el derecho comunitario como la legislación estatal exigimos que como poco se detengan las obras hasta que finalice el periodo de cría de las aves que se están reproduciendo tanto en el Parque Natural de la Bahía como aquí en la zona del Cordón Dunar de Cádiz como en la Breña y como en el Parque Natural del Estrecho por donde sigue estando el Eurovelo desde la Junta de Andalucía a través de un comunicado han acusado al Ayuntamiento y a Agadén de no haber manifestado ninguna queja ni informes contrarios al diseño del Eurovelo y defienden su sostenibilidad desde la Junta de Andalucía insistimos básicamente en lo mismo el grupo ecologista pues ha tenido suficiente tiempo para analizar el proyecto lo ha tenido bastantes años encima de la mesa y como miembro de la Junta Rectora jamás han presentado alegaciones ni han presentado ningún inconveniente al respecto es muy curioso que precisamente sea en este periodo e insisto en este periodo preelectoral o llámese ya electoral cuando salga el tema a la palestra ¿no? Y esta jornada Día Internacional de la Matrona volvía la marea rosa a las calles de Cádiz estas profesionales se protagonizaron una recogida de firmas en la Plaza del Palillero exigiendo el incremento de sus competencias en el sistema sanitario En la calle dando a conocer la profesión y recogiendo firmas de apoyo a su denuncia para el incremento de la ratio por pacientes y contra el intrusismo profesional pero sobre todo para que la sanidad pública les permita desarrollar todas las competencias para las que están formadas Ha vuelto la marea rosa después de unos años de silencio con las matronas de Cádiz llamando la atención de las administraciones y la población en general sobre su especialización en el cuidado de la salud de la mujer Este viernes 5 de mayo se ha conmemorado el día internacional de la matrona y hay mucho que solucionar para el futuro de la profesión A día de hoy las matronas solo pueden encargarse del embarazo parto y puerperio en los centros de salud y del paritorio en los hospitales Somos profesionales muy bien formados y que parece que solo nos podemos dedicar a dos cositas y no queremos reivindicar que nos podemos dedicar a muchas más cosas Estamos todas unidas todas las matronas en lucha porque se lleven a cabo todas nuestras competencias y que podamos desarrollarnos como profesionales Recordar que las matronas son especialistas que se encargan de todo lo referente a la salud de la mujer desde su nacimiento hasta la adolescencia con la llegada del periodo el asesoramiento para la maternidad el embarazo parto y puerperio y después deben jugar también papel destacado en la fase de la menopausia Nos parece una incongruencia que se formen tanto las matronas que haya tanto esfuerzo en las matronas residentes que les cueste tanto trabajo llegar a ser una matrona o una enfermera y luego que en esos dos años se formen tantísimos y cuando salgamos el mercado de trabajo solo nos oferten dos cosas dos ámbitos de trabajo en atención primaria solo seguimos desarrollando el embarazo parto y puerperio y en el paritorio o en el hospital solo estamos en paritorio La plaza del palillero de Cádiz ha sido el lugar escogido por las matronas de la ciudad y la provincia para dar a conocer sus reivindicaciones Han esgrimido pancartas y recogido firmas de apoyo para el aumento de las plazas en la atención primaria y en los hospitales así como para que la administración sanitaria ofrezca dentro de su cartera de servicios el resto de competencias con las que cuentan y que se mantienen sin desarrollar el lema escogido para la movilización en este día internacional ha sido de la evidencia a la realidad que las residentes están investigando que esas residentes nos están dando empujoncitos para seguir en la buena marcha en España tenemos una ratio de 12,4 matronas por cada mil nacimientos mientras que la media es de 25,9 en los países de la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico este dato se traduce en que en nuestro país falta el doble de matronas para poder llegar a la ratio europea según la Federación de Asociaciones de Matronas de España son necesarias más de 7.000 profesionales para ponernos al mismo nivel que los países de nuestro entorno las residentes se tienen que ir fuera entonces lo mismo van a Barcelona que se van a Pamplona que se van a Bilbao desde la vocalía de matronas del Colegio de Enfermería de Cádiz se ha lamentado que esta ausencia de profesionales se va a ver agravada en pocos años por la jubilación de un gran número de estas sanitarias en las plantillas de la atención primaria y los hospitales según los registros oficiales en 5 años España perderá el 40% de las comadronas y no hay reemplazo previsto y nos quedamos ahora en el ámbito deportivo pero en clave femenina con la previa de la actividad de este sábado Tour Universo Mujer Ayuntamiento Gamama Organización y Asociaciones Deportivas han presentado este viernes el Tour Universo Mujer Cádiz 2023 una iniciativa que tiene como objetivos promover el deporte femenino y reducir la brecha de género en esta materia un evento de deporte femenino que pone el acento en las niñas de nuestra ciudad haciéndolo compatible además con fines solidarios la vigésima primera edición de este tour desembarcará así en Cádiz los próximos días 13 y 14 con un amplio programa de actividades teniendo como acto central la carrera marcha Cádiz en forma por la igualdad una carrera solidaria en la que los participantes tendrán que completar desde las 10 de la mañana un recorrido de 5 kilómetros con salida y meta en la plaza de San Antonio desde Agamama siempre hemos apostado por el deporte creemos que el deporte es buenísimo para la salud y por supuesto para nosotras muchos más porque refuerza nuestro cuerpo y nuestra mente y después de salir de una enfermedad pues esto es muy importante vemos que cada vez son más chicas incluso hay veces que los entrenamientos hay más niñas participando que niños y creo que eso es una gran labor que estamos haciendo porque desde la base desde la escuela ya se está dando el lugar que creo que nosotras merecemos hasta el día antes de la carrera estará abierto el plazo de inscripción de los 2.000 dorsales previstos que tendrán un precio de 3 euros para menores de 12 años y de 5 para los mayores de esta edad los recaudados se van a destinar a la fundación Agamama en forma también de reconocimiento por la enorme labor y el incuestionable trabajo que realizan con las mujeres con cáncer de mamá en nuestra ciudad de esta super carrera al final todos los gaditanos y gaditanas nos vamos a unir por una buena causa y al final todos los fondos van a ir para Agamama que es una fundación que hace una labor increíble desde el ayuntamiento y la organización del tour han animado a todos los gaditanos a sumarse a esta iniciativa y a hacer con su participación multitudinaria una gran fiesta de esta propuesta deportiva femenina y solidaria y les hablamos ahora de discapacidad y consumo la asociación de consumidores y Fegadi firmaron convenio de colaboración para la promoción de buenas prácticas Fegadi, Cocienfe y Asescon sellan una alianza estratégica para atender a objetivos comunes la federación de personas con discapacidad de Cádiz y la asociación española de consumidores han suscrito un convenio marco de colaboración mutua un acuerdo que persigue fortalecer los derechos como consumidores de los miembros de Fegadi a través de la mejor formación e información que Asescon pueda ofrecerles su presidente Miguel Ángel Ruiz ha querido destacar que este acuerdo cumple además con un doble objetivo de su organización tanto en su función social como en el propósito de impulsar el consumo en positivo el convenio como digo incide sobre todo en esa formación e información de esos consumidores incide también en la realización de estudios conjuntos el intercambio de experiencias conjuntas que ambas entidades pues vamos a tener y pues vamos a hacer labor conjunta de reivindicación de derechos de esos consumidores como digo con discapacidad desde Fegadi han expresado igualmente su satisfacción con esta alianza para fortalecer la participación sensibilización y los derechos en estas materias de las personas con discapacidad y en esos ámbitos en esos espacios de colaboración que tenemos en esos ámbitos de coincidencia que son al fin y al cabo el objetivo y lo que este convenio viene a traducir es decir un convenio marco en el que se habla de sensibilización de formación de espacios comunes de asesoramiento el acuerdo se ha firmado además en el contexto de las celebraciones que Fegadi realiza por el día de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad cerramos nuestro repaso informativo con el desfile de moda organizado por la escuela de arte de Cádiz protagonizado por sus alumnos y que se celebraba en las pistas de patinaje del paseo de Santa Bárbara el desfile se ha organizado en dos partes por un lado desfilaron los trabajos realizados por el alumnado que se encuentra estudiando en la escuela de arte después también lo hicieron los que ya han terminado su formación y comienzan su camino en el mundo de la moda Jerónimo Gargón Ana María Otero Sandra García comienzan su camino en el complicado mundo de la moda con la intención de consolidar su marca una colección de moda infantil protagonizada por niños y niñas del colegio Argantonio también realizada por el alumnado de primer curso de la escuela abría el pase el alumnado de segundo y tercero presentó sus diseños basados en la tendencia Clover se inspira en ideas de roles futuristas donde las apariencias de género han desaparecido una muestra que ha servido para ver el resultado de la formación recibida y también la apuesta de una nueva generación en el mundo del diseño de la moda pues con este desfile que muestra el buen hacer de los alumnos de la escuela de arte de Cádiz y que han contado con la colaboración de estudiantes de los colegios de la ciudad vamos a despedir este espacio para las noticias de Cádiz que emitimos cada fin de semana noticias cinco días lo hacemos agradeciéndoles su confianza y su compañía y deseándoles que pasen un muy buen fin de semana